Hola grupo, este video es hoy 31 de enero del 2018, el primer encuentro de este año bisiesto, y aquí vamos. For Escape Colombia Gracias por ver el video Y aquí continuamos con nuestras camionetas, luces apagadas para mirarlas, cada una con su respectivo dueño, 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 cada una con su respectivo dueño. quietos ya me devuelvo cada una con su respectivo dueño cada una y 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